Esta niña que vemos en imágenes fue atacada, mordida por dos perros pitbulls que pertenecerían a sus familiares. El incidente sucedió en la casa donde vive. Afortunadamente, dos ciudadanos pudieron rescatarla y trasladarla a un hospital. ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Dios! ¡Dile que no salga! 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 ¡Dile que no salga, dile! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, ya, súbelo. Escuché unos gritos al lado y me metí a ayudar a una niña. Unos perros lo estaban mordiendo a una niña, pero sí lo logramos sacar y lo llevamos al hospital. Lo vi que en los brazos le mordieron, sí, dos pitbulls. Quizás estoy así, estoy un poco en shock también por todo. Pero no sería la primera vez que sucede esto. Los mismos canes habrían mordido a otras personas, entre ellas a la inquilina que vive en el primer piso del inmueble y además a otra vecina. Y hay una señora que vive ahí, le prestan parte de la casa porque la señora es un poco especial. La señora, si lo vemos, ahorita está toditito moratada la señora, pero no denuncia porque lo amenaza con botar de la casa. Y estamos en peligro todos, tenemos niños. Nosotros vemos acá, somos inquilinos. Y arriba el arreglo, el arreglo ha sido que nosotros acá abajo y ellos arriba. Me han atacado ahí dos veces. Viste cómo estoy. Tengo amarrado acá y acá. Viste cómo estoy. ¿Y qué dicen los dueños? ¿Qué le han dicho? No hacen nada. No hacen nada. No, no sé. A ver, los perros lo llevaron o no lo llevaron. Son dos veces, hay que tener conciencia ya también. Mire, mire su brazo. Mire, ha estado con fierros y todo. ¿Qué están exigiendo a ustedes? ¿Ah? ¿Qué están exigiendo a ustedes? Los perros que se larguen. Ahí están las heridas que me mordió el perro, ¿no? Los huecos que me dejó. Y estaba en mi casa, es que es mi casa acá, y estaba parada. Ese perro, no es que dice la señora que su perro es tranquilito, no. Yo estaba parada, el perro vino corriendo y me atacó. ¿No? Entonces hay pruebas, ya no es la primera vez. Por su parte, los vecinos indignados y preocupados por lo ocurrido, exigen que los animales sean llevados a otro lugar o sacrificarlos, pues consideran que son un peligro. Bueno, nosotros solicitamos que los perros sean retirados porque son unos perros peligrosos. Ya no es la primera vez que muerden, varias veces muerden. Incluso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros niños porque son niños. A veces hay medios jovencitos, distraídos. Está bien, si quiere criar sus mascotas, pero que vea dónde los cría, pues. La chica, porque ella la mordió a la vecina, dice que se ha ido a reclamarlo, a vez de darle una solución, son ignorantes. Y eso no es justo, yo creo, ¿no? Claro, y nosotros queremos que los lleven sus perros. Intentamos conversar con los sindicados. Como dueños de los canes, sin embargo, guardaron silencio. Para tener las dos partes, ¿se puede? Solamente que nos cuenten, no se puede. A este lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y de Serenazgo para resolver el problema y puedan llevarse a los pitbulls. Sin embargo, eso nunca pasó, pues las personas a quienes señalaron como dueños se negaron a ser los amos de los animales y solo atinaron a irse de lugar. Situación que indignó mucho más a los vecinos. ¿Por qué no viene una orden fiscal aquí? Una cosa que es la doña de la casa y otra cosa que es la doña de los perros. No, pero ¿por qué no solicita alguna orden? No, pero no se moviliza hasta que venga una orden fiscal acá. No, 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 están haciendo un mal servicio. ¿Qué es lo que está reclamando usted? Están haciendo un mal servicio porque tiene que haber una orden fiscal. Esos perros agresivos que han casi matado a una niña, está dentro de la casa. Y sin embargo, los propietarios están yendo con la policía. O sea, están disponiendo a los perros que muerden a otra familia internamente. Eso está mal. Particularmente, yo digo que los sacrifiquen a esos animales porque estamos en peligro todos. ¿Tanto policía por las puras vienen entonces? ¿En qué quedamos? ¿En nada? El perro mañana muerde igualito, igualito. ¡Ven, los perros, los dueños, muerde, a mí, jalo, muerde, a los perros! Ella es la dueña, porque ella ha venido y le ha abrazado a los perros, no ha tenido. Yo tengo un video de la señora, es la dueña. Necesitamos que lo saque a esos perros, por favor. Soy moradora más de 35 años en Alto Mochica y no es la primera vez. En mi cuadra, también donde yo estoy acá en la Santa Rosa, hay perros en el techo donde están prácticamente al abandono. Están cochinos, ¿no? Y también las señoras son perros pitbull. Entonces, esta señora, al que le ha mordido, estoy viendo que es su nieta. Entonces, si ustedes como prensa no nos ayudan, que este video vaya al inspector de inspectoría, porque tenemos el video con la placa del carro que ha venido de la Comisaría del Alambre. Los moradores señalaron que denunciarán, ante inspectoría de la Policía Nacional del Perú, el presunto malactuar de los policías. El hecho se registró en la calle San Martín, de la urbanización Alto Mochica, ciudad de Trujillo.